hola amigos soy danny 45 y esto es snow runner saludo a los más de 315 suscriptores ya todo lo que terminando este vídeo siempre agradeciéndole sus comentarios likes suscripciones preguntas y sugerencias hoy vamos a trabajar con este camionazo llamado asov 73 210 es una plataforma que transporta grúas grúas pesadas la relación potencia peso es de mitad de tabla término medio la durabilidad si es un poco mejor el consumo también es aceptable y la capacidad de combustibles de 350 litros la suspensión es básica el tipo de neumáticos es todo terreno de 50 pulgadas que supongo que se refieren a 50 pulgadas lo que sería la banda de rodamiento si uno corta el neumático y lo estira ahí pueden tener 50 pulgadas porque son dos metros y medio y ese neumático no mide de diámetro dos metros y medio la atracción es total siempre siempre activo no se puede desbloquear la atracción total y el bloqueo diferencial igual siempre está activo no se puede desbloquear para llegado al caso ahorrar algo de combustible bueno y también tiene es compatible con el vibrador sísmico esas son cosas que se le pueden agregar en lo que sería la caja del camión o el chasis porque en realidad sería el chasis sacando la grúa queda el chasis pelado se puede poner una caja o un vibrador sísmico yo que sé plataforma grúa tanque de combustible en este caso vamos a trabajar con esa grúa ahí está el camionazo le puse algunas balizas luces antiniebla ahí en el techo el aire acondicionado un par de neumáticos extra que tienen puntos de reparación lo vemos de adentro bocinón tiene una cama aceptable tamaño no como otros excelente lo que vamos a hacer hoy es el eje el último eje gira tiene micro giro lo que vamos a hacer hoy es yo lo escucho bastante alto el motor vamos a rescatar un un camión Kodiak un camión Kodiak que está semi enterrado en el agua un camión Kodiak cinco ejes tracción en los 10 ejes o sea que no debería haber problema de que sea de que sea tanque no pero ahí lo metí mal yo el camión es bastante bajo la altura el despeje al suelo es bastante bajo y el ángulo de ataque es lamentable porque como vemos está todo el frente del camión ahí molestando como quien dice eso no lo ayuda sino que lo perjudica pero pasa a pura potencia pasa ahí vemos la suspensión trabajando la suspensión un día soleado pero bueno acá sabemos que puede llover en cualquier momento que sea Lindo camión, ¿eh? Me gusta este camión. Me gusta este camión. Me gusta este camión. Me gusta este camión. El Kodia que vamos a rescatar lo vamos a usar en otros encargos. Me gusta este camión. 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 Adelante de la rueda delantera. Bueno, ahí está el Kodiaq. Kodiaq querido. Me gusta este camión. 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 Lo que vamos a hacer es llevarlo al taller. Lo vamos a reparar. Le vamos a poner lo que falte. Y lo vamos a usar. Para algún trabajo. Ok. Ok Lo que voy a hacer es Ponerlo más cerca El cabestano Quizá... Nuevo camión descubierto, el Chevrolet Kodiak C70 Sí, loco, ya no dimos cuenta Hace rato Vamos a ponerlo Quizá ahí Y nos vamos Porque si está muy lejos Va a dificultar después en las curvas Y si está muy cerca También puede chocar el camionete Creo que ahí Me encare bien Ok Ok Igual le cuesta, eh Como está el camino ahí Se volvió a comer 50 Desde acá que repostamos Hasta el Kodi Bueno, ida y vuelta, ¿no? Pero igual se volvió a morfar 50 Es un camión pesado Ah, el Kodiak creo que no tiene aire en la rueda En ninguna rueda No tiene combustible No tiene combustible Está roto Está en el horno el Kodiak es Pero no importa Le vamos a dar el cariño Que se merece Otro cartel más Un par de árboles No hay drama Ok Ok Oh, man No hay drama No hay drama Yo lo oigo bastante ruidoso el motor, eh Pero bastante, bastante ruidoso El combustible va alcanzar Ya está Es un par de árboleso Hasta poco Hasta poco Hasta poco Hasta poco A ver como pasamos acá Con nuestra nueva adquisición El cordial Sin el menor problema Muy optimista Ahí va Perfecto Nos trajimos el cordial I got it Uh-huh Ahí tenemos en el taller Nuestra nueva adquisición El Kodiak C70 Perfecto Es un camión livianito Al lado de la mole Al lado de la mole que trajimos recién Vamos a mirarlo por dentro Ya que estamos Lindo tablero Seis relojes análogos Un asiento enterizo Y atrás el chasis Y atrás el chasis No mucho más A este le vamos a poner A este le vamos a poner Neumáticos Todo terreno Y Suspensión elevada Y todo lo demás Para hacer otros trabajos Oh sorry man Esto frenan No al instante Les toma Les toma un poco De espacio Frenar Ya se nos vino la noche Y el final del video Espero que les haya gustado Los dos camiones Y el viaje Yo les digo Hasta la próxima Y cuídense 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 Y cuídense